Imaginación Mueyó 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 We know exactly the meaning of harmonic Kom si kis harmonic t'evo nou Celuleux komsou presque pedi on fome Ou presque pedi on barek yi chia ou menmou ap pedi l'netse ptet se le sa Ou kavin wè ki salvo vò En Mueyó 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 Marete creo que el año 6 de la pasan gaspillera. El pasan gaspillera para que hasta ahora el año 6 de la pasan. En el año 2011, si me parece, en el año 2013, en el año 2013, en el año 2013, en el año 2013. Si el año 3 de la pasan, si el jazz de la pasan, se juega en el book y se juega en el reguilio, casi cada weekend, por lo que en el año 2 de la pasan. Y en el repertorio, porque la pasan, hay muchas músicas de la pasan que juega en el live, que no nos danse normalmente y que si nos dicen que armonique afra bebé, armonique tight, armonique descendente se par rapport a je nou joué 2M, je nou joué music yo ki sou 2M CD a no, in my opinion, 2M CD a pas gaspillé, parce que nous jusqu'à présent a joué 2M CD a la 2M CD a la O se richesse mwè O se pauvres mwè O se jeunesse mwè Ba ton billesse mwè O se alegrèse mwè O se ouk tristesse mwè O se tout samgeye O bon inspiration Vi O re t fè di mwè Sa mwè Mwè fè w kado tout nan mwè Till the end of time O re t fè di mwè Sa mwè O re t fè di mwè Sa mwè O re t fè di 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 mwè antes de entrar en música, me llamaba el marketing, me llamaba el producto, el problema es que yo hago un producto, sea para la calle o sea para la calle, o si yo estoy en el salón de la calle con una señora, mi familia, o si yo tengo que disfrutar, pero si yo hago un producto para vender o distribuir en el público, si yo hago un producto de la calle, yo también creo que el aspecto de la calle es el mismo que nos vizemos, que nos vizemos en el producto, no vamos a hacer para que nos tengamos la calle, que nos metamos en el iPad, nos tenemos que hacer para que nos hacemos, para que nos tengamos y comprecemos, para que nos comprecemos y achamos, y eso es el problema, que nosotros mismos, estamos en la calle, nosotros estudiamos la calle, y business. Nos utilizamos muy bien. Nos vemos que, ok, nos vamos a hacer un álbum muy comercial que todo el mundo va a elegir. Que todo el mundo va a elegir desde el año 16, 17, 18 y un año. Es eso que nos... Es el objetivo. Nos vamos a pensar que el álbum es muy diferente de los álbumes. Porque los álbumes no son buenos. Por lo contrario. Y nos vamos a descubrir el álbum. Que todos los álbumes no sonidos. Y nos vamos a pensar que el álbum no es tan satisfez. Comercialmente. Y nos vamos a conocer. Y nos vamos a pensar. Who se va a dar. Y nos vamos a decir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me muevo a mi taparura!